6 de la mañana con 34 minutos. Muchísimas gracias por despertar con nosotros en esta mañana de viernes. Ya arrancamos el fin de semana nuevamente con condiciones de nubosidad. Pendientes con las lluvias porque hay un 40% de probabilidad de precipitación, pero aparece en el transcurso de la tarde-noche. Esta mañana hay que manejar con cuidado porque han estado reportándose lloviznos. Esta lluvicita ligera y ya lo sabemos que se torna resbaladizo el piso cuando se encuentra mojado. Al momento la temperatura está marcando los 20 grados. El viento a 16 kilómetros por hora. La humedad con el 89% y la presión atmosférica se mantiene en 1019 milibares. Ahora acompáñenme a dar un breve recorrido por el área metropolitana de Monterrey para conocer también las temperaturas, cómo amanecemos. Hay 17 grados en Santa Catarina, le seguimos con 18 grados en García, un valor de 19 dominando sobre Santiago, San Nicolás, Guadalupe, San Pedro y Escobedo y ya los 20 grados en Monterrey, Apodaca, Cadereyta y Juárez. ¿Qué nos espera para el día de hoy? Hoy la temperatura sube, sube hasta llegar a los 24 grados. Por la noche el valor será cálido de 21 grados. La condición de cielo nublada, la posibilidad de precipitación, lo que ya le explicaba, en el transcurso de la tarde-noche aparece el pronóstico de precipitación con un 40%. Sábado, el día sábado aumenta el pronóstico de lluvia hasta un 80%. Aparece en la tarde y continúa por la noche madrugada y mañana de domingo todavía se extiende el pronóstico de precipitación. Ya durante la tarde-noche del domingo ya se alejan las precipitaciones y lunes y martes muy baja la probabilidad, un 20%. Así es como se estará comportando la lluvia en nuestra ciudad. Pero ahora nos vamos con las temperaturas para que lo tome en cuenta, para que tome nota. Vea nada más. Mañana sábado, 18 la mínima, máxima de 23. Mañana nos llega un nuevo frente frío. Por eso se incrementa la probabilidad de lluvia y por eso baja la temperatura. Así que domingo tendremos una mínima de 13, la máxima llegando a los 16. Lunes y martes mínimas de un solo dígito al amanecer. 9 y 7 grados marcarán. Las máximas de 13 y tan solo 14 grados. Será un ambiente bastante fresco el que se queda acá en la Sultana del Norte para lunes y martes, provocado por los efectos del frente frío número 32. Ahorita en esta imagen vemos al frente frío 31, que sigue interactuando con un canal de baja presión que refuerza el flujo de humedad del Golfo de México y que permite esta situación, estas condiciones, si a los nublados y probabilidad de lluvia. ¿En dónde? A lo largo del litoral del Golfo de México, en el noreste y parte del oriente y sureste de la República Mexicana. Se espera la llegada del frente frío número 32. Este nuevo frente frío estaría ingresando por el noroeste en las siguientes horas, avanzando sobre los estados de la Mesa Norte, a su paso dejando condiciones de nubosidad, pronóstico de lluvia y el descenso en la temperatura, además de rachas de vientos moderadas. Vamos ahora a conocer el total de luz solar para esta jornada, 10 horas con 42 minutos. Hoy cambiamos de fase lunar en unos minutos más, 6 con 58 a cuarto menguante. Hasta aquí con mi reporte. Volveremos adelante. Buenos días.